¿Qué es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? ¿Qué es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? ¿Qué es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? En relación a esta liberación. ¿Qué es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? Por un lado, la defensa presentó a una persona que dijo ser la víctima y se identificó con un documento, mismo que el juzgador tomó como auténtico sin darle a la Fiscalía la oportunidad de verificar su validez. Asimismo, quien denunció se encontraba y se encuentra bajo resguardo y protección de esta Fiscalía. Es que es algo que no tiene sentido, en serio, no tiene sentido. Bueno, por otra parte, de manera inusual compareció en la audiencia personal del Instituto Nacional de Migración a ratificar un documento sin informar a su titular para presentar información de otra persona que no era el imputado. Y el juzgador lo tomó como prueba para no vincularlo. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que, como datos mínimos de prueba para vincular a proceso a una persona, deben existir hechos con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido, lo que estaba plenamente acreditado. Sin embargo, el juzgador faltó a ese principio. Todo lo anterior derivó en que el citado juez de control, quien además fue el mismo que liberó órdenes de aprehensión de Oscar N. Lunares, así como de Carlos N. El Santero, a quien vinculó, hoy ordenó la libertad del imputado y probable integrante de un grupo delictivo con operación en la colonia Morelos, a quien se le vincula con hechos delictivos como venta de drogas, cohechos, secuestro, lesiones, homicidio, entre otros. La Fiscalía General de Justicia acudirá nuevamente ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para presentar una queja al respecto. Bueno, aquí les quiero aclarar una cosa. No vayan ustedes a pensar que la historia se acabó. No, ya volvieron a detener a Lunares. Es una cosa, es una belleza de verdad todo esto. Miren, aquí está. La Fiscalía General de Justicia ordena aprehensión por homicidio y está cumplimentada. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra un probable responsable del delito de homicidio. El probable responsable fue detenido por elementos de la Policía de Investigación en la Alcaldía Gustavo Amadero sin uso de la fuerza ni afectación a terceros. Pues no, si lo sacaron del bote. O sea, lo anterior con la finalidad de ponerlo a disposición es que cuando iba saliendo lo volvieron a agarrar. A eso me refiero. Lo anterior con la finalidad de ponerlo a disposición del juez del sistema procesal penal acusatorio que lo requirió. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos para orientación jurídica gratuita. Bueno, ya está detenido otra vez el lunares. La tercera será la vencida o vamos a observar una tercera vergüenza y una liberación más. La tercera en este caso de este delincuente y a los jueces. Híjole, es que no es tan solo poner una queja en la judicatura. Ahora, ahorita tienen mayoría. ¿Por qué no se hace una ley? Para que de verdad sientan presión y que sepan que si siguen liberando delincuentes, se van a ir al bote. Así. Por otro lado, la Fiscalía se queja de lo que hicieron o no hicieron los jueces, pero escucharon. ¿No? Resulta que presentan a una persona que se hace pasar como la víctima del supuesto caso de secuestro exprés. Se identifica y dicen, no, pues sí, yo no, yo nunca fui secuestrado por este. Mientras la Fiscalía tenía en resguardo a la persona que es la supuesta víctima, ¿por qué no la presentaron? ¿Por qué? O sea, ante el juez, ¿por qué no la presentaron? O sea, también la Fiscalía hace tonterías. Son tantito que saben que el niño es risueño y van y le hacen cosquillas. En fin, es una parodia de justicia, es una burla lo que pasa. Otra vez detenido de lunares. Vamos a esperar cuando menos hay que darle una semana de plazo a ver si por fin se queda detenido. O si lo liberan otra vez, que ya a estas alturas, no dudaría tantito que ocurriera. En fin, ahí se los dejo, compas. Saludos.